¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el volumen de un cono. Para encontrar el volumen de un cono, lo podemos usar de dos maneras distintas. Primero, podemos aplicar la ecuación área de la base por la altura, y esto dividido entre 3. Tenemos esta forma de encontrar el volumen, y la otra ecuación es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, y todo esto partido entre 3. Cualquiera de estas dos nos va a servir para encontrar el volumen del cono. Yo recomiendo utilizar esta cuando ya tenemos el área de la base. La base siempre es un círculo, cuando tenemos el área de este círculo podemos aplicar esta, pero si no tenemos el área del círculo y nos dan su radio y nos dan altura, entonces recomiendo utilizar esta, y así nos evitamos problemas, y así nos evitamos hacer tanto procedimiento. El volumen es igual a pi, que en este caso pi va a ser 3.14. Algunos profesores utilizan 4 decimales, 3.1416, pero en este vídeo voy a utilizar únicamente 2. 3.14 que vale pi, por el radio, en este caso el radio es de 9 centímetros, ponemos aquí 9 centímetros, esto al cuadrado, y luego lo multiplicamos por la altura, que es de 20 centímetros, y todo esto lo tenemos que dividir entre 3. Primero lo que hay que hacer es elevar al cuadrado el radio, 9 centímetros al cuadrado. Hacemos esta operación, pero copiamos el resto, 3.14, 9 al cuadrado es 9 por 9, y me da 81. Centímetros al cuadrado son centímetros cuadrados, esto por 20 centímetros. Todo esto lo dividimos entre 3. El volumen es igual a multiplicar 3.14 por 81 por 20, y esto me da como resultado 5086.8. Centímetros cuadrados por centímetros me quedan centímetros cúbicos. Todo esto todavía lo tengo que dividir entre 3, por lo tanto el volumen es igual a 1695.6 centímetros cúbicos. Y de esta manera ya tengo el volumen de este cono, así de fácil. Pero ¿qué pasa si utilizamos la primera fórmula? Aquí lo primero sería encontrar el área de la base, y como es un cono, pues en su base siempre tendrá una circunferencia, o un círculo, pues para encontrar el área de un círculo, yo aplico la siguiente ecuación, pi por radio al cuadrado. En este caso pi vale 3.14, y el radio es de 9 centímetros, así que coloco 9 centímetros al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado, y tengo 3.14, 9 al cuadrado es 81 por, ahora centímetros al cuadrado me quedan centímetros cuadrados, multiplico 3.14 por 81, y tengo que el área de la base, o sea del círculo que tenemos como base de este cono, es igual a 254.34. Teniendo esto ya como referencia, puedo utilizar esta ecuación, solo sustituyo el área de la base, que ya sé que son 254.34 centímetros cuadrados, así que vamos a poner eso aquí, 254.34 centímetros cuadrados, esto lo multiplicamos por la altura, que son 20 centímetros, y lo dividimos entre 3. Al hacer esta operación llegamos a la misma respuesta, o sea, el volumen es de 1695.6 centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen está bien, algo importante es tomar en cuenta, que esta ecuación sirve sobre todo cuando ya tenemos el área de la base, pero si no tenemos el área de la base, y solo tenemos el radio y la altura, preferiblemente utilicen esta, que les da el resultado de una vez sin estar haciendo tanto procedimiento. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas en los comentarios.